Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de green, un poquito de verdecillo, ¿no? Ahí con león el picarón, mira, le está creciendo la merena. Bueno, el caso es que el antiguo capítulo anterior, específicamente, concretamente a este, que no sé qué estoy diciendo hoy nada más empezar, es una auténtica locura esto. Bueno, el caso es que se ha puesto a llover, recordáis que puse un bidón, bueno, pues he puesto otro al lado, y básicamente esto parece más o menos controlado, no avanza, con lo cual está guay, y es que me viene fantástico, estuve regando, estuve haciendo un poquito de estas cosas y me quedaba ya este bidón ya 200 de agua, no me quedaba más, así que se ha puesto a llover hoy que me viene fantástico. En el día de hoy lo que quiero hacer es avanzar mucho más con el tema de los árboles, quiero replantarlos por ahí, quiero, vamos a echar un vistazo antes de nada, a ver cómo van el tema de los animalillos por aquí, porque claro, se me van a quedar sin comida en breves y vamos a necesitar comida. Así que en el día de hoy vamos a recoger muchos, muchos ingredientes, cerramos ahí la puerta, mira, ¿qué le quedan? Dos, o sea, le quedan dos, así que hay que ir a hacer más comida. Y la de los pollos era de frijoles, y frijoles me los comí todos básicamente, ¿vale? No me acordaba que eran frijoles y me los comí todos, así somos nosotros. Pero tenemos 33 para plantar, o sea, 33 de estas bolsas de este de un guento mejunje para poder plantar lo que nosotros queramos y nos dé la gana. Tenemos un montón de árboles por aquí a los cuales me voy a cepillar, así literalmente. Tengo la duda de si quito un arbusto de estos me darán dos semillas o no, esa duda me corroe un poquito. Y bueno, va a ir todo creciendo, vamos terminando de quitar buenas zonas por ahí, así que la cosa está bastante bien. Ando canino un poquito de comida, con lo cual vamos a ver si hacemos una sopa de champiñones o algo, ¿no? Vale, yo creo que este, escuchad, este árbol me va a venir espectacular. Atento, ¿eh? Mirad, es que me va a dar esto. Vale, por cierto, como veis, tengo un pequeño dolor de hueso, pues que se me rompió el hacha, no me di cuenta, y se me complicó la cosa. Vamos a quitar esto. Vamos más lento, nos cuesta un poquito más, pero... Muy bien, chaval. Apueta hasta el sonido ahí un momento. Cuidado, gusano, que te la llevas. Gusano, cuidado, que te la llevas. Mira que se lo he dicho, mira, 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 gusano. Se lo he dicho, yo, estaba claro, se la llevaba. Bueno, vamos a poner esto aquí, tengo una semilla, cuatro semillas de estas. Así que vamos a ir perfecto, vamos a recoger todo, porque esto ya sabéis que luego para el abono nos viene muy bien. ¿Ha estornudado? Fiebre, la cabeza desnuda bajo la lluvia, frío garantizado, con esta fiebre la distinción está cerca. Ojo, que me acabo de constipar con... Cuidado con ese hueco de ahí, eh. ¿Me acabo de constipar con la lluvia? Bueno, 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 bueno. Que me he constipado con la lluvia. Hay que descubrir cómo secarlo de las tripas de las ardillas, eh. Que ya perdimos bastante con la tontería. La última vez, vale, he plantado una aquí, voy a plantar otra aquí, y no vamos a ir para adentro, porque si me voy a deshidratar y de todo... Bueno, 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 se nos complica el capítulo de hoy. Y yo que pensaba que iba a ser un día tranquilito. A ver, vamos a plantar esto ahí, esto ahí... Lo hace todo como a ralentí, con eso de que está lesionado. Y las semillas las tengo aquí. Vale, abajo quería también plantar el capítulo anterior. Y, o sea, que cuando hay lluvia, ahora me constipo. Vale, ¿eh? Vale, no pasa nada. Ahora vamos a tomarnos un ungüento o hacer algo que nos sea como un ungüento. Algo tendremos que hacer. Vale, aquí... Aquí quiero meter yo... Sí, 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 sí. Aquí hay mucho gusarapo, mucha historia, pero quiero meterle yo... Y si lo vamos a meter por aquí... Ahí concretamente... Eso es... Las semillas... A ver, me las cambien de lado. Perfecto. Vale, y me gustaría meterle incluso otro por aquí... Para controlar un poco la plaga de escarabajos. Mira, puedo poner uno aquí. No, vamos a plantarlo aquí. Aquí. Eso es. No, con este. Vale, con este. Y planta la semilla. Vale. Bueno, vamos a irnos para arriba. Vamos a investigar el tema de la ropa. Vamos a ponernos con la comida de pollos. Porque me ha cambiado el capítulo totalmente. O sea, tú venías aquí pensando en... Vas a hacer esto, esto y lo otro. Y resulta que de repente te cambian. Pues muy bien. Estación de medicinas. Vale, medicina. Tenemos vendaje, tenemos remedio para la gripe. ¿Qué necesitamos? Necesitamos... ¿Qué es esto? 10 de salvia. Un jar. Un jar tenía uno. El mortero. Y agua. Bien, bien. A ver, vamos a quitar esto. Agua, agua. Mira, agua tenemos por aquí. ¿O es agua limpia? Tendrá que ser agua limpia. Por cierto, hablando de agua. Vale. Hablando de agua. En primer lugar, me vais a permitir que ponga a hervir esto que es para mí. El tema comida. Tenemos aquí uno con comida y agua que nos va a solventar durante un rato. Pero como nos despistemos tenemos problemas. Vale. Vale. Eso va por ahí. Ok, ok, ok. Teníamos que plantar aquí. Que he cogido esto nada más empezar el capítulo. He cogido ahí un par de cosillas. Sigo con el inventario, petado. A ver, setas aquí abajo. Necesitamos salvia, ¿no? Habíamos dicho salvia. A ver. Portiga, salvia. Vale. Salvia. Necesitamos salvia, ¿no? Vale, vale. Dice, espérate, espérate. Vamos a pillar primero salvia. La vamos a poner aquí. La salvia. Portiga. ¿Dónde está la salvia? ¡Dónde está la salvia! Salvia, por Dios. Aquí. Vale. Bien, bien, bien. El cuenco. El cuenco. El cuenco que lo teníamos por aquí. Por cierto, esto hay que seguir haciendo más. Que si no... Ahí. Me quedo sin ello. El cuenco no está aquí. El cuenco no está aquí. El cuenco no está aquí. El agua para mí. Y a ti te voy a poner a hervir. Vale. El cuenco lo tengo en el inventario fijo. Aquí. Vale, 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 vale. Tantas cosas sin inventario. Es una auténtica locura. El cuenco. Bien, bien, bien. Ya tenemos dos. ¿Qué nos falta? El agua limpia. No, 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 no. No. Ah, el agua también vale esa. No hace falta que sea limpia. Ok, pues vamos a por el yal. Tengo un yal creo que aquí. De los primeros capítulos. Perfecto. Perfectísimo. Vamos a por ese remedio de la gripe. Ya, es un brazo roto. Gripe. Lo que no nos ocurra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el yal? Aquí. Yal. Jarra de vidrio. Un yal. Jarra de vidrio. Vaya, por Dios. ¿Cómo fabrico un yal? A ver. Vale, y vamos a tener que ponernos, aunque sea una gorra o algo. A ver, agricultura, nada. Materias primas. ¡Ojo! Ojo que lo he encontrado. Estaba loquísimo ya diciendo, ¿dónde consigo esto? ¿Dónde consigo esto? El yal. El yal se hace con bolsas de arena. Cinco bolsas de arena. Pero bueno. Pero bueno, me está volviendo loco. Yo siento, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, bolsas de arena. Y las bolsas de arena eran ganadería, ¿no? O era aquí también. ¡Qué locura! Me está volviendo loco esto de la gripe. A ver, en bebidas. Tengo el yal. Vale, o sea que el yal es una bebida que se hace con arena. Vale. Estos son platos de carne. Ok, ok. Y... Bien, bien, bien. Sacos de arena. Es la carnicería, es la carnicería. Me estoy volviendo loquísimo, me tiene loquísimo. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Materias primas. Vale, bolsas de sal. Pero claro, no es de arena, es bolsa de sal, ¿no? Bolsa de arena. Aquí lo tengo. Vale, necesito... Suel arenoso, sacos y malla metálica. Vale, 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 vale. Necesito esto. Bueno, pues de... De vallas metálicas andamos un poco justos. Pero bueno, está bien la cosa. Me estoy volviendo loquísimo con esto. Loquísimo. Vale. Y las vallas metálicas. Madre mía, madre mía. ¡Qué descontrol! ¡Qué descontrol! ¡Por un catarro la queríamos! Vale. ¿Ok? Ok. Vale. Bien, bien. Ya tenemos el Jarl, ¿no? No sé dónde se ha puesto, pero lo tenemos. ¿Dónde estás? Jarl, que no te veo. No. Con esto he hecho las bolsas de sal. Con las bolsas de sal me voy a venir aquí, a bebidas. Y meto las bolsas de sal. Bueno, 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 bueno. Los crasteritos locos. Y me hago cinco botes de Jarl. Bien, bien. Controlamos el tema. Controlamos el tema. Perfecto. Perfecto. Ya está. Está hecho. Tiene que hervir. Se tienen que hacer, ¿no? Se tienen que hacer. Vale. Mete el agua aquí. Mete este agua aquí, que me da lo mismo. 45. Vamos, carinos de todo. Nos bebemos esto. Comida. Comida. No tengo comida. Ay, Dios mío. La comida. La tengo para hacer lo de los pollos. Pero no quiero gastar lo de los pollos. Ya estamos todos mudando. Vamos a... Es que me voy a poner peor, pero me voy a dar lo mismo. Una ardilla. Una ardilla no va a salvar la vida. O me como a la rata. Me como a la rata. No os preocupéis. Ya vendrán más ratas. Yo pensaba dejarla, pero una rata no va a salvar la vida ahora mismo. Nunca pensé que una rata me salvaría la vida. A ver. Quita esto de aquí. ¿Dónde está la rata? Pon la rata ahí. Trocéamela. A ver. Vamos. Vamos. A ver si nos calmamos. ¿Vale? Vamos a ver si nos calmamos. Trocéamela. ¿Cuánto fracio necesitas? ¿Qué cojitos? ¿Y acabo de vaciar? Seguimos vaciando. Seguimos. Uff. Te voy a coger ya eso. Verás. Verás. Verás como vaciamos. Venga. Ya está. Vamos vaciando. Tengo un problema de inventario. No lo podéis ni creer. ¿Hago que esté pocho? No. Venga. Y como estoy haciendo espacio, pues me cojo ahí para... Venga. No cultivamos. No cultivamos. No centramos. Vale. ¿No está la rata ahora? ¡Ay, Dios mío! Aquí. Vale. Bien. 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 Uff. Mira cómo trocea. Mira cómo trocea, ¿eh? Vale. Entonces tengo rata muerta. Hola. Bueno. Ya me la... Me la ha troceado. Como... Pollo, pollo, pollo. Casa. ¿Y la rata? ¿Y la rata? ¿Y la rata? ¿Y la rata rosquizada? ¿Solo una rata? ¿Y por qué no me sale...? Uh, aquí ha habido bugueíto, ¿eh? Aquí ha habido bugueíto, ¿eh? Rata muerta. Aquí ha habido bugueíto del bueno, ¿eh? Aquí ha habido bugueíto, sí. La rata muerta. Una rata en rata muerta. Vale. Y... Y... Y la... Un cuchillo. Dame un cuchillo. Me estoy volviendo loco hoy. Dame un cuchillo. Escucha. Dame un cuchillito. ¿Dónde está el cuchillo? No sé dónde está el cuchillo. Pero dame un cuchillo. Lo mismo lo tengo en el inventario, ¿eh? Como te voy diciendo. Oh, por cierto. Así es que me voy a medias de todo. Eh, ya tengo el yal, ¿no? Sí, 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 sí. No tengo el yal, que me faltaba para el yal. Has estado cocinando el yal. Vale, vale, vale. Ciéntrate. Ciéntrate un mes. Solo un mes. Luego ya veremos. El cuchillo. ¿Dónde está por Dios? Me estoy volviendo loco. Loco de a... Vale, ya he visto el cuchillo. ¡Muy bien! ¡Nay, no, nay, no, nay! ¡Jejeje! Venga, ya, vamos. Venga, que va a estar el yal este ya. Metemos la rata. Vale, 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 vale. ¡Acaba ya! ¡Acaba ya, que tengo hambre! ¡Vamos! Nos va a dar un síncope aquí. Nos va a dar hoy. Venga. ¡Vamos! ¡Acaba! ¡Acábalo! ¡Ah, mire, me da el bote de nuevo! ¡Uh, ya tengo el yal. No, me ha dado el saco de nuevo. Ya tengo el yal. Espera, espera. Ya estoy acabado. Venga, rata, 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 rata. Dale. Eh, hueco en el inventario, hueco en el inventario. Fuera esto por ahí. Porque tengo que aprovechar a rellenar todo ahora. ¡Uf, qué locura de capítulo está siendo ahí! A ver, yal, 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 yal. Esta es la jarra. ¿Dónde está el yal? Yo quiero mi yal. Es que son iguales. Pero sí que son iguales. Venga, lo tenemos. Mejujito, mejujito. Mira, 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 mira cómo creamos, ¿eh? Cómo funcionamos cosas. Vale. Quieto, quieto. Calma, calma. Tienes hambre y tienes sed. Utilízalo. Me lo he tomado, ¿no? En medio de la gripe. Vamos a ver qué efectos tiene esto. ¿Por qué ves? Dice, contra la fiebre y condiciones similares a la gripe. Funciona en 24 horas. Ah, vale, 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 vale. O sea, que esto es como... Bueno, ya no tengo el hueso roto. Vale, 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 vale. Escucha, escucha, escúchame, escúchame. Tómate esto. Tómate esto. ¿Dónde estás? Aquí. Consumir. Bien, bien. Vale, ya hemos apañado bastante la cosa. Ya hemos apañado bastante la cosa. Vale, ya hemos estornudado. No pasa nada. Bien, bien, bien. ¿Puedo hacer más? No, porque me falta salvia. Vale, lo que no voy a hacer es salir a fuera. Bueno, sí, ya vas a salir afuera. No vas a salir afuera, hombre. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Tengo más para vaciar? Sí. Venga. Coge esto. ¿Por qué no tienes espacio? ¿Qué has cogido? ¿Qué has cogido, alma, señor? ¿De cántero? Tengo un problema de espacio. Hoy está siendo una auténtica locura en el tema de lo que estamos haciendo. O sea, no me centro yo con la vida. A ver, suelta ahí tela. Bien, bien. Suelta aquí arena. Suelta arena. Bien, bien. Tengo 76, Chambi. Poco se habla de eso. A ver, habíamos visto que había aquí los remedios, remedios, remedios. Ah, por cierto. Y si es que yo quería hacer hoy cosas de estas. Vamos a tener que dejarlo para el siguiente. ¿Sabéis cómo os digo, no? Curación total. Hemos dicho que la curación total me da 50 de agua y me quita 50 de esto. Y luego tenemos el desintoxicador que me quita 75 y me da más 50. Pero claro, para esto necesito la curación total. Así que tengo agua. Tengo 5 setas de estas. Y tengo setas azules. Vale. Perfecto, perfecto. Mejunjitos, mejunjitos. Vale, vale. O sea que ahora necesito un montón de setas de estas para hacer movidas de estas, ¿no? Tampoco voy a utilizarlas todas. No me quiero volver loco. Y necesito... Mira, guarda esto ahí. Ya... Bueno, en realidad era esto, pero bueno. Ahí. Ahí, déjalo ahí. Uy, mira, escucha, necesito cajas. O sea, necesito estonaje. No puedo ya con la vida. Pero claro, también necesito poder cubrirme. A ver, con la gorra. Mira, la gorra la podemos hacer. Nos hacemos una gorra y por lo menos vamos cubiertos, ¿vale? Entonces, a ver, telas. ¿Se acabas de dejar? Sí. Es que así voy con la vida. Toma. ¿Quieres 5? Toma 58. Hilo y 5 cables. Vale, vale. 5 cables. Ahí los tienes. Hilo que hay aquí para aburrir. Toma. Ahí lo tienes. Gasta lo que quieras. Vaya, hombre. Pues precisamente me falta hilo. Vale, vale. ¿Cuánto hilo usa esto, macho? Venga, una gorrita fresca que nos la pongamos que nos cubra de la lluvia. Vale. Bien, ok, ok. Entonces esto. Buscamos gorra. ¡Pum! Y ya tenemos gorra. ¿Que no? ¿Eh? Perfecto. Vale, antes de que acabe la lluvia, vamos a poner otro de estos aquí ahora. Hay que forzar la maquinaria como sea. Vale. Tengo puesto en inventario. Ahí. Vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Bebe agua, bebe agua. Aquí estás sediento. Vamos. El agua, déjalo ahí. No, 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 no lo dejes ahí. Llévatelo. ¿Y aquí tienes agua para coger? Sí. Espera ahí. Vamos a hacer la del agua. ¿Tú qué vas a hacer qué? La del agua. No se ve que el pijo. Ya, ya lo sé. Eh, este está lleno. Venga. Pilla. Más botellas. Hay botellas, ¿no? Tengo botellas a mano. Seguro que alguna tengo y no estoy viendo. Voy loquísimo. Esto, mira. Toma. Y al lado de esto estaba el otro. Eso es. Ahí, todo lleno, ¿no? Todo lleno de agua. ¿La cantimplora la llevo encima? Parece que no. ¿Debería de llenarla? Sí. ¿Lo voy a hacer? No, pero debería. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. El tiempo ya vamos justo para dejarlo. Mira, otra rata ya. ¡Otro pollo! Y comida para los pollos. Bueno, 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 bueno. Bebe. 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 Gestiona aquí el tema de la salvia. Que ya iremos a por más. Vale. Vale. Podemos dejar eso ahí. Y vamos. Gestionando poco a poco. Poco a poco. Eso dejar ahí también. Vale. Vale. Va bien. Va bien. Se nos complica la cosa. Sí. Pero... Pero ahí vamos. Que quieras que no, no es poco. Y aquí puedo dejar algo. Es que todo el hilo que tengo, loco. Es que es una auténtica locura. Vale. Yo creo que en el día de hoy lo vamos a dejar aquí. Es una auténtica locura todo lo que nos ha pasado con esto de la fiebre. En cuanto me vaya a dormir y me recupere. Necesito algo de comer. O sea, necesito algo para comer ya otra vez. Es una auténtica locura. A ver. Deja aquí este. Con setas, ¿qué hago? Más 10 y más 15. A ver. Necesito hacer muchos. Pero... Pero bueno. Vete haciendo algo de comida. Aunque sepa ir subsistiendo. Yo lo voy a dejar por aquí. Esto es una auténtica locura. De hecho, tengo ya el huerto para recoger. Para plantar más cosas. Estamos constipados. Es una cosa que nos había pasado. El hongo del capítulo anterior. ¿Qué no pasa, León? ¿Qué no pasa? Bueno, el caso es que lo dejamos aquí. Voy a grabar. Que luego se me olvida, ¿sabes? Luego salgo por ahí. La lío. Me matan. Y se me ha parado ya. Vale. No dejamos aquí. Todavía tenemos que ir al cementerio. Tenemos otras zonas donde poder ir a investigar y demás. Tenemos que gestionar todavía el huerto. Tenemos que asegurar la supervivencia de nuestras gallinas. Tenemos rata. ¿Las pondremos comida? No lo sé. Tenemos que mejorar los cultivos y un montón de cosas que nos faltan, que es una técnica locura. Y tengo que expandir la arboleda esta como si no hubiese un mañana. Y todo eso lo haremos en el siguiente capítulo si no me da un hitus o algo de eso a León. Y la ropa. Ay, la ropa. ¿Cómo hacemos lo de la ropa? Sigo investigando. Adiós. Chao, chao. ¿Cómo se nos lía?